Buenas noches, nos encontramos en María Play, Salta Cocina. Hoy nuestro invitado es el geólogo Andrés Velázquez. Andrés pertenece al grupo de investigación OSO. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches María y para todos los televidentes. Pertenezco al grupo de investigación OSO, Observatorio Sismológico del Suroccidente, que se dedica a investigar las interacciones entre las dinámicas de la naturaleza, por ejemplo los terremotos, y la sociedad que construye riesgo y por lo tanto también puede evitarlo. Andrés, yo te voy a preparar hoy un guacamole para comer con tostadita de plátano. Los ingredientes son aguacate, aquí lo tengo en cuadritos, cebolla morada, cebolla blanca, cilantro, que es casi pues que el principal ingrediente, este se llama concacé de tomate, esto más de pelado y sin pepas, pimienta, sal, un poquito de vinagre, un poquito de aceite, y le podemos poner un poquito de limón. Primero colocamos el aguacate aquí, en este bol. Andrés, ¿cómo así de que los terremotos no son los que matan? Los terremotos son completamente inocentes, dejémoslos tranquilitos, que ellos hacen parte de la dinámica propia de la naturaleza, así como la tierra da aguacates, tomates y musa paradisiaca, que es el plátano, la tierra se mueve. Lo que mata son las construcciones mal hechas, el ahorro, las faltas de políticas públicas para exigir y controlar que todas las obras civiles, tanto las viviendas unifamiliares o multifamiliares, como las edificaciones, y principalmente las edificaciones esenciales, como hospitales, colegios y escuelas, sean construidos con todas las normas sismoresistentes, sin ahorrar dinero en hierro ni en cemento. Le vamos a poner sal, pimienta, si ustedes quieren y les gusta picante, le pueden poner ají. María, rápida, por favor, que es que la boca ya la tengo vuelta un charquero. Listo, Andrés, ya te la voy a servir. No quería acosarte, pero en serio, el caso es de muy buena calidad, culinaria. María, y además de tan buena cocina, cuéntame, ¿recuerdas algún terremoto que hayas sentido en Cali o en Buga? Pues no creo que hubiera sido terremoto, pero sí temblor. Yo estaba operada de mis rodillas, no podía caminar, no podía apoyar, entonces tenía que brincar en muletas. Cuando empezó el temblor, yo estaba en la oficina aquí cerca, y empezaron a grietarse todas las paredes. La verdad, yo me sentí completamente impotente. ¿A qué horas fue? Como al finalizar el mediodía, a las 2 de la tarde. Ah, entonces debió haber sido el terremoto del 8 de febrero de 1995 a las 1 y 25 de la tarde. Por la fecha de la cirugía, ese exactamente fue. Ese terremoto tuvo epicentro a 75 kilómetros de profundidad en Cali, Madarien, aquí en el Valle del Cauca. Ahora, por fortuna, no hemos tenido un terremoto tan fuerte ni tan cercano como el que destruyó a Puerto Príncipe y a Haití. ¿Cali estaría preparada para un terremoto de ese tamaño? Yo creo que habría muchos daños, tendríamos muchas víctimas, habría mucha destrucción, porque no tenemos toda la sismoresistencia, ni hemos sido todos los responsables. ¿Por qué no hacemos las construcciones para que duren lo más posible? Bueno, Andrés, pues realmente queda uno un poquito preocupado con este tema. Esperamos que se ha escuchado este clamor, esto que tú nos estás contando, a los dirigentes de nuestros países para evitar una tragedia tan grande como la que han tenido ahorita nuestros hermanos de Haití. Y te agradezco muchísimo que hubieras venido. Muchas gracias, María, delicioso. Andrés, gracias por haber venido a nuestro programa, a los televidentes. Les recordamos la cita la próxima semana aquí en María Place. Y no se olviden consultar la página web www.lalupatv.com. Muchas gracias.